¿Qué es eso justamente? ¿Qué es eso? Eso es lo que nos preguntamos. ¿Cómo va a ser un dron así? Un aro de luz. Un aro de luz. Un aro de luz. Claramente. No vuelve a caer. No están llegando. Ayer era un rush. Escuchen, escuchen, escuchen. Está terminando rápido. Escuchen. No, ahorita no se está moviendo. Aparentemente. ¿Eh? Ya no, ya se quedó recta ahí. Se quedó recta. No se está moviendo. No se está moviendo. Fíjense. Uy, tremendo. ¿Y por qué se mueve la cámara todo el tiempo? Y porque tienen miedo. Tremendo es eso. Sí, tienen miedo. Vos ves una cosa así, te emplastó lo que querés registrar, porque si de última te llevan, dejás el teléfono tirado por ahí y que alguien lo encuentre. No, cuando haces zoom, cuando haces zoom, se queda la estabilidad. Nosotros dicen, no, con lo lío que tienen, mirá Silvea. Claro, es claro que te ponías en la cintura y tenías que mover. Gracias Barbie, porque claro, cuando haces zoom, viste cualquier mínimo movimiento, sí, sí, parece así como que se está moviendo todo. Esto sucedió en el cielo de Ecuador. Las preguntas se multipacan. ¿Me han chequeado con un dron? No, no es un dron. No es la primera vez... ¿Cerca de montañitas? Sí, había unas montañitas por ahí atrás. No es la primera vez que vemos este tipo de ovnis que son circulares, como huecos en el medio, en el centro, y que son luminosos. Omni hueco luminoso. No, no, por eso estoy dando una explicación gráfica. ¿Ha visto muchos huecos luminosos, Leo? No, más bien oscuros. De hecho, este hueco es oscuro. Lo luminoso está por fuera, en el aro. Pero lo que se ve acá, en el fenómeno impresionante, este que se dio, se suscitó en el cielo ecuatoriano... Esa imagen detenida es una luz de LED, ¿viste? De la de los postes de luz con la luz LED. Eso le quito credibilidad. ¿Qué es la de la captura? Le quito, le quito. Es como una argolla voladora, ¿no? Claro, una argolla. Claro. Yo les digo... ¿Una argolla voladora? Las dudas están acá. No, no. No, no, no. Y está medio... No tiene... Andrea Secundini me banca. Esto es claramente, claramente, el miedo era si era un portal o no. O sea, me entró algo en el ojo y la pestaña veo más o menos parecido así. Claro, Leo. ¿Viste cuando el zoom? No, ¿viste cuando entra una pestaña? Te ayuda. No, que ves algo como así. ¿Borroso? Es borroso. Es como la foto que se ve en el caso cruzado. Están entre nosotros. Ustedes no crean, van a bajar con el plato acá, el plato en medio. Recordad. Tenemos un extraterrestre, ¿verdad?